Y entonces la ley dice que no puede hablar de sus logros y de los contrincantes de su partido. Si eso es así, pues la ley dice que pueden darle un apercibimiento o una multa y ya en un caso extremo, tremendo asunto, un arresto de 36 obras. ¿Qué hacemos con eso, Julio? Estoy totalmente de acuerdo. El presidente, digamos, tiene un problema, Carmen. Hay que taparle la boca también a los reporteros. Y diles, por favor, no pregunte de eso. Pero eso no, Julio. Oye, es que no es lo mismo los reporteros que el presidente. Hay que decirle a los reporteros, usted no puede preguntar de eso y no puede preguntar del otro. Porque entonces pone en riesgo al presidente de que el INE le ponga una multa a lo que está en la cárcel. Es el presidente el que tiene que... No, Julio. Es al presidente al que le toca decir, mire, señor reportero, usted me está preguntando que cuáles son mis logros, porque algunos reporteros sí que le preguntan cosas así. Oiga, ¿por qué este es un gran presidente? Mire, usted le va a explicar. Y entonces el presidente da sus logros. Y entonces ya ahí le tocaría al presidente decir, mire, ¿sabe qué? Es veda electoral y en este momento no puedo yo responderle a esas cosas específicas que usted me pregunta. Le toca al presidente, no al reportero. Imagínate qué horror como información pública, Carmen. Imagínate a lo que trasladamos de esas conferencias. Imagínate el sometimiento al que estamos llevando todo esto, Carmen. Nada más imagínate, Carmen.